Ahora sí, en esta mesa yo no tengo nada que ver, lo que voy a hacer es únicamente veo gente muy elegante, muy bonita, que no solamente es una cara bonita, sino que tiene mucho contenido y mucha pasión y mucho profesionalismo. Desde gente que conozco hace muchos años, allá por Córdoba, Fátima Cerioni, y muchos grandes compañeros y colegas que venimos desde marzo, la verdad, charlando, trabajando mucho. Javier Peón, Provincia de Buenos Aires, Paola Orihuela, de Chubut, Iván Nicola, que tiene un tema con los tiempos, después lo vamos a charlar todos juntos, de Neuquén, Paula Pina Márquez, de La Rioja, también. Muchas charlas, muchos intercambios, Verónica Senra, de Tucumán, con el que menos, menos, menos intercambié, pero nos hemos visto algunas veces, es con Tomás Watkin. No les tomo más tiempo, lo único les dejo en las mejores manos, que es Guadalupe Gómez, la coordinadora del Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares y Unidad de Información Educativa, que estamos construyendo. Antes se llamaba Redes Federales y era la coordinadora, ahora se va a llamar la coordinadora del Sistema Nacional. Gracias, Guadalupe, todo tuyo, me retiro. Un placer. Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, en esta tarde maratónica tenemos que arrancar y corremos contra el tiempo, como suele suceder. Así que vamos a dar inicio a esta mesa que lo que busca hacer justamente es recuperar experiencias desarrolladas en las distintas jurisdicciones. Quienes formamos parte del Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares y Unidades de Información Educativas, desde distintos roles y desde distintas jurisdicciones, sabemos que un sistema de estas características no es posible, sino es a partir de los vínculos humanos, que son los que en gran medida sostienen y hacen posibles muchas de las acciones que tienen lugar en el sistema. Por eso, hablar del sistema supone referirnos a un proyecto colectivo que se nutre de su fuerza y que sin ella no sería posible. Esto ha quedado demostrado fundamentalmente en los últimos años de gestión, donde los lazos, donde esos vínculos humanos nos sostuvieron y nos permitieron resistir y defender las políticas públicas que consideramos fundamentales. Sin embargo, también estamos convencidas y convencidos que no es posible pensar un sistema de esta envergadura si no es con políticas públicas que respalden y garanticen derechos. Por eso hoy, con esta mesa, lo que nos proponemos es poder comprobar distintas acciones y lineamientos que se llevan a cabo. En este caso, en seis jurisdicciones, como muestra, diríamos, con la finalidad de dar cuenta de la heterogeneidad que implica este gran universo de las políticas públicas de la información, las políticas públicas educativas y las políticas públicas culturales que tienen lugar en cada una de las distintas unidades de información educativa. En fin, hablamos siempre de políticas públicas que aspiran a garantizar derechos para nuestros y nuestras estudiantes, para las y los docentes, para las y los bibliotecarios, lo que sería para la comunidad en general. Entonces, ahora sí, vamos a darle lugar a... vamos a comenzar con la primera presentación que es... va a estar a cargo de Paula Pina Márquez, que es la coordinadora jurisdiccional del programa Vera en la... del sistema... en la... tenemos que cambiar el... todos tenemos que cambiar el discurso. El... del sistema en la... en la provincia de La Rioja, y ella nos va a contar fundamentalmente lo que han hecho todo el trabajo desarrollado a lo largo de este año, en pos de fortalecer el rol, esta articulación de la que también hablaba recién Natalia, entre el docente y el bibliotecario, esta potencia enorme que existe en esa... en esa... en esa... en esa... en esa pareja pedagógica. Ahora sí, Paula, tenés tus 10 minutos. Buenas tardes a todas y a todas y a todos. Un gusto estar con ustedes y un agradecimiento a toda la gente de la BNM por la invitación. Si me permiten, voy a compartir pantalla. ¿Querés comenzar? Sí, no hay problema. Comienzo. Retomando un poco lo que vos decías, cuando hablamos de política pública, no solo nos referimos al acompañamiento del Estado en las mismas, sino y fundamentalmente al sostenimiento de ellas, para que pasen de ser meras acciones virtuales, individuales y efímeras, de un mero acto de gobierno a institucionalizarse, valga la redundancia, en las instituciones y en los agentes públicos. Y es ese sostenimiento a través del tiempo y las dificultades lo que nos permitió que el programa VERA se fortaleciera como una política pública en la provincia de La Rioja. Las acciones de las y los referentes jurisdiccionales por las autoridades ministeriales han permitido la permanencia y vigencia de las acciones de VERA como parte central en nuestro sistema educativo. Nos convocaron desde la Biblioteca Nacional de Maestros para compartir nuestra principal línea de trabajo, que es el fortalecimiento del perfil pedagógico de los bibliotecarias y los bibliotecarios escolares como parejas de las y los docentes a cargo del aula, como un modo de garantizar trayectorias educativas y, por ende, el derecho a la educación. Esto como parte de las acciones 2020. Pero no podríamos iniciar sin mencionar el trabajo que el equipo jurisdiccional viene desarrollando desde el año 2006 y que nos permite hablar hoy de ese perfil como provincia, sabiendo que es un aspecto que debemos fortalecer. Esta presentación, entonces, va a desarrollarse en tres tiempos, lo hecho y lo que es nuestro 2020 de reinvención y adaptación, lo que nos proponemos a futuro pensando en nuestros proyectos y objetivos jurisdiccionales y el fortalecimiento de las bibliotecas y de los equipos, los objetivos de construirse y sostenerse en el tiempo como parte de la política pública provincial y nacional. Lo hecho, decía entonces, se ha trabajado de manera conjunta con el Plan Provincial de Lecturas, lo que ha permitido acercarnos al cumplimiento del artículo 91 de la Ley de Bibliotecas, que menciona que la bibliotecaria y el bibliotecario escolar debe ser mediador de la lectura y promotor de la valoración del libro entre docentes, alumnos y demás miembros de la comunidad educativa. Desde el programa VERA, la Rioja se han desarrollado, en base a la experiencia de varios años, dos líneas de trabajo que se sostienen en el tiempo y que son parte de la política de acción jurisdiccional. Por un lado, las visitas in situ se permiten llegar a gran cantidad de bibliotecas en la provincia de manera presencial y personalizada, en donde se asesora cada bibliotecario o referente personalmente y se atienden los problemas puntuales de cada biblioteca escolar. Por otro lado, se solicita a bibliotecarias, bibliotecarios y referentes un proyecto de biblioteca o un plan de acción anual que dé cuenta de las acciones previstas desde la biblioteca escolar con el objetivo de generar una propuesta de trabajo que forme parte del proyecto institucional de la escuela y que permita articular acciones con direcciones, docentes y estudiantes. El 2020, adaptación y reformulación. Durante este año, y por la situación por todos conocidas, las políticas que funcionaban y se venían sosteniendo debieron reformularse. En este contexto, desde nuestro equipo, con el respaldo de la gestión, se formuló un plan de contingencia que permitiera sostener las estrategias que se venían desarrollando a través del tiempo y proponer nuevas para este contexto sin dejar de lado un fuerte contacto con el territorio. Así fue que se priorizaron los siguientes ejes. El acceso y conocimiento de los recursos digitales existentes. Relevamos los recursos digitales con los que contaban bibliotecarias y bibliotecarios de sus domicilios e hicimos las gestiones, en algunos casos, de préstamos de computadoras por parte de las instituciones educativas. Redefinió el vínculo con instituciones y bibliotecarias y bibliotecarios. Al no poder realizarse las visitas in situ, se organizaron encuentros bibliotecarios virtuales. El primero fue general para todos los niveles en el que participaron, no solamente bibliotecarias y bibliotecarios, sino las supervisiones y direcciones zonales. Así se socializaron las acciones a realizar en la virtualidad, se anunciaron y se realizaron capacitaciones en AguaPay, servicios de referencia y conservación preventiva. En septiembre se realizó el encuentro virtual de experiencias bibliotecarios para nivel primario y nivel inicial y durante noviembre las experiencias bibliotecarios para nivel secundario. Se trabajó en red con las distintas áreas del ministerio para establecer y priorizar estrategias de trabajo conjunto. A los fines de optimizar tiempo, recursos y posibilidades, se establecieron líneas de trabajo conjuntos con el plan de lectura, abordándose acciones como trayectos pedagógicos sobre literatura infantil y tradicional de La Rioja. En este trayecto se proponen trabajos en red con bibliotecas y en esa misma línea se abordó la participación en nuestra feria del libro presencial de este mes. Con la misma temática se abordarán desde el programa Vera y el plan de lectura, acciones transversales para el programa provincial Rosario Vera Peñarosa, el programa Acompañar Puentes de Igualdad y el dispositivo Puentes de la BNM, entre otros. El contexto en el que se desarrollaron las actividades del programa Vera durante el 2020 nos llevó a reformular las posibilidades de las acciones previstas, sosteniendo las políticas que han caracterizado la jurisdicción, pero fortaleciéndolas en aspectos pendientes como la gestión, fortaleciendo los ejes que conforman los planes de acción que se vienen realizando en nuestra biblioteca. Con los ejes tales como optimizar el acceso y la disponibilidad de los materiales de las bibliotecas escolares, potenciar el uso de las bibliotecas escolares como herramientas que aporten al desarrollo de las capacidades prioritarias del diseño curricular, fomentar la formación de la comunidad de lectoras y lectoras, valorando socialmente la práctica cultural de la lectura y la escritura como medio que contribuye al pensamiento autónomo y reflexivo. Trabajar en el fortalecimiento de los servicios a partir de continuar con las capacitaciones y aplicaciones del software AguaPay en las bibliotecas de nivel secundario, potenciar las capacitaciones sobre el servicio de referencia presencial y virtual que realizan bibliotecas bibliotecarios como acceso que se da a través de medios electrónicos, en el cual la relación entre el usuario con su demanda de consulta y la biblioteca y el bibliotecario está dada en modo virtual. También la alfabetización informacional a partir de crear talleres en el uso de herramientas digitales, profundizar y fortalecer a bibliotecarios y bibliotecarias mediante la formación de usuarios y usuarias de toda la comunidad educativa. Finalmente, permítanme hacer un signo de pregunta como conclusión, porque justamente esa es la esencia, la diferencia entre un pero técnico y una política que se sostiene en el tiempo. Entonces, ¿qué significa que haya un sistema público respaldando estas políticas? Sencillamente, que exista un sistema público que respalde las acciones técnicas, que les dé continuidad, se transforma en posibilidad. En este caso y en este contexto, en la posibilidad de que la escuela, la biblioteca con sus bibliotecarias, bibliotecarios y docentes, lleguen a la mayoría en todos los lugares. Que el sostenimiento de la política pública sea la gran ocasión, al decir de Graciela Montes, de garantizar el derecho de nuestras niñas, niños y adolescentes a la educación. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Bueno, efectivamente, ¿no? Hablamos de garantizar derechos desde las distintas estrategias que van surgiendo y que atañen a las distintas unidades de información. Ustedes tienen una larga tradición en la formación pedagógica de los bibliotecarios que solemos rescatar y resaltar en cada uno de los encuentros cuando nos... ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.